Escoge cuatro letras, Y, H, W, H, que la pronunciación en hebreo es la Yod, la Hei, la Bab y la Hei. En palio hebreo, si uno las mira siempre igual, es una curiosidad tremenda porque en el palio hebreo quedaría de esta forma. Quedaría Yod, Hei, Bab, Hei, pero sería de derecha a izquierda, ¿verdad? Yod, Hei, Bab, Hei. Y si ustedes le suben o le bajan un tantito a la Bab, ¿cómo mirarían la Hei con respecto a la Bab? Sosteniéndola. Una Hei sostiene a la Bab de un lado y la otra Hei sostiene a la Bab del otro lado. Quiero que lo dejen un momento ahí. Si yo te pediría a ti que te pararas aquí en medio y te pusieras en la posición de Bab, ¿cómo lo harías, hijo? En la posición de Bab, que es la tercera de derecha a izquierda, segunda de izquierda a derecha. Correcto. Es la posición de Bab. Bab. La palabra Bab significa gancho. Gancho que une lo de la Yi con lo de la Ki. El gancho que trae lo sobrenatural a lo natural. Pero para que este gancho funcione, tiene a su lado dos Hei. ¿Puedes ayudarme con una Hei tú y la otra Hei tú? Ahora, pone dos Hei a su lado. Una Hei a cada lado de él. Así lo escogió Dios. Tiene dos funciones la Hei. Por un lado, levantarle la mano, ¿sí? Y sostenerla en la Hei para que él pueda conectar el allí con el aquí. Pero por otro lado, ahora las Hei, volteense a la Bab, desenvuelta para la Bab. Por otro lado, tú quédate igual, tú quédate igual. Por otro lado, la palabra Hei significa aliento, soplo de Dios. Así es que, miren lo interesante. Él sopla a la Bab, entendimiento, desde el aliento de fuego. Y él sopla a la Bab, elección prudente, desde el aliento de hielo. Entonces, la Hei sostiene equilibrada a la Bab con el aliento de fuego y con el aliento de hielo. Para que la Bab, sostenida, clavada en el allí o en lo sobrenatural, pueda traerlo al aquí y vivir una vida aquí. No importándole nada del aquí, sino simplemente todo lo que viene de allí. Como lo hace Dios, soplando frío y soplando fuego, las dos Hei. ¿Lo comprendieron? Gracias. Ahora, si nosotros comprendemos eso, si entendemos que así lo eligió Dios, así lo puso Dios. La gran pregunta y las que rescata nuestra vida es, ¿por qué nosotros nos quejamos cuando algo no sale como queremos? Y agradecemos cuando algo sale como queremos. La Biblia dice que hay dos tipos de mentes en la iglesia. La mente simple, los simples, y la mente que busca lo eterno. La mente simple no comprende lo eterno, como el hombre natural no comprende lo espiritual. Y Proverbios 31.14, que habla de la Hei, el código que le entregó la madre, la madre Bet Sheba, se lo entregó a Salomón. Cuando le entregó el código, le dijo, fue. Solo quiero pedirle que repita esto para ver si están conmigo. Fue. ¿Qué tiempo es? Ok. Fue como navío de mercader que trae su pan de lejos. Ahora, esto en español no está bien escrito. ¿Por qué? Correcto. No puede decir fue y trae. Yo sé que usted ya lo había visto porque usted es muy inteligente y ya lo había visto de cuántas veces ha leído este mismo verso. Pero no puede, no puede poner dos tiempos en una misma oración. ¿Por qué lo puso de esa manera el Señor? Porque Jehová, no otro nombre, Jehová, que es Jaya, Jove, Yigeye, significa el que fue, el que es y el que será. Y si leen hebreo, la palabra fue como navío, la palabra, miren, miren su numeral, es Jaya. Y Jaya es la misma palabra, Éxodo capítulo 3, verso 14, para cuando él dice, diles que yo soy el que soy. Es la misma palabra. Así es que cuando encuentras el verbo, que el numeral es 19, 61, si no estoy mal, ese numeral, Jaya, es el que encabeza poder conjugar el verbo Jaya, fue, Jove, es, Yigeye, será. Ahora, en hebreo dice, Jaya, que Jaya que sería ser o estar o darle vida a algo, que le dio vida o existencia a algo, es correcto el hijo, fue como navío de mercader, le trajo existencia como un navío, logra traer existencia a algo a su vida y trae su pan de donde? Y la palabra lejos es allí, trajo su pan de allí para el aquí, no, no, quiero, quiero que me oigan, escúchenme, no dependía del aquí para hacer su riqueza, el aquí no le iba a dar su riqueza, estaba conectado con el allí de Dios, estaba conectado con lo de arriba, entonces cuando se conecta con lo de arriba, no importa quien te persiga, no importa quien te ataque, hay alguien que te mantiene sobrenaturalmente bendecido, cuando Elías, Jezabel le dijo que lo iba a matar, se dijo mejor, mejor quítame la vida, y Dios le dijo muévete, muévete, muévete al allí, en el allí yo te ministro, en el allí yo te sostengo, cuervos te voy a mandar a que te alimente, cuando uno vive en el allí de Dios, él le puede dar una orden a alguien que tú ni te imaginas para que bendiga lo que él quiere bendecir, el problema realmente de la iglesia es que sigue dependiendo de qué? del aquí, del aquí, y el aquí está peleado contigo porque el príncipe de este mundo es Satanás, te sales todos los días a buscar el pan diario, a buscar el pan diario en el aquí, y cuando entendemos esto, fue, es hallá y trae, esto es importante, quiero que lo vean bien interesante, traer, traer, me pueden ver un segundo con mente y con ojos de inteligentes, a ver ponga ojos de inteligentes, gracias, míreme pues, traer, se compone de dos letras, Alef y Bet, y si usted ha seguido estas clases, entenderá que la única forma entonces de traer lo sobrenatural, es haciendo yugo con Dios y estando en la casa de Jehová todos los días de mi vida, y estos son los temas que son impresionantes para mi vida, porque Dios nos va a bendecir, dice amén a eso, Dios nos va, yo no tengo duda que nos va a bendecir, porque él va a decirte, mira aquí está un hijo mío que puso su confianza en mí, que estuvo en mi casa, y yo lo bendije, entonces vamos a poderle decir al mundo, miren, si se puede, hay una forma de ser bendecido, y no precisamente es la forma de él, aquí, es allí, cuando fue hallá y trae a Alef Bet, ella hace un show, hey, bab, hey, en ella misma, fue, es y será, ahora, esto es interesante, hey es como aliento o como viento, hey es la parte de Dios que sopla, ahora miren que interesante, cuando hago yugo con Alef, sí, él me va a meter a dónde, a Bet, que es su casa, y cuando yo estoy en la casa Bet, estoy mamando, estoy pegado a la teta celestial, y él me va a destetar para convertirme en Gimel, que es Gimel, camello, con una riqueza enorme de sabiduría, con una riqueza enorme de paz, con una riqueza enorme de salud en mí, y entonces a dónde va, a dónde corro, a buscar al necesitado, a buscar al Dalet, que está acogeando, que no tiene cómo, y entonces le doy parte de lo que tengo al Dalet, y se convierte en, hey, hey es el soplo de Dios, y el soplo de Dios que puedo dar y puedo recibir, puedo dar y puedo recibir, pero hey, a dónde sopla, a la bab, que es la del otro miércoles, entonces Dios tiene todo de una manera tan impresionante, que la esposa del Cordero, disfruta de un estado de ser único, dile esto por favor a alguien, es disfrutar de un estado único, o sea, algo que ya no puede, ya eres única, o sea, no es masiva, no eres masivo, eres único, y este ser del estado único, está en que constantemente, constantemente, se llena de una fe sobrenatural, de una fe sobrenatural, y es impulsada totalmente, de una manera confiable, por quién, quiero que lo miren, si regresan a Proverbios 31, 14, el código que le dio Bet Sheba a Salomón, en la Jei, le dijo, fue, oh, hayá, como qué, como navío de mercader, cómo se mueve, tono, un navío de mercader, o al menos pon tu contexto en la época, cómo se mueve un navío de mercader en esa época, y que es hey, entonces cuando le dice la madre, fue como navío de mercader, que se mueve y trae su pan de lejos, que le escondió, que fue lo que le escondió a Salomón, para que Salomón le dijera, Dios, mi madre me dio este código, y mi padre me dio este código, pero no entiendo nada, tengo la sabiduría de ellos, pero no el entendimiento, dame tú el entendimiento, por cuanto no me pediste riqueza, si no me pediste entender los códigos de tus padres, yo te doy entendimiento, sabiduría, y también todo lo demás, ahora cuando Salomón leyó esto, miren, yo quisiera ahorita así pasarles solo mi cerebro y ya, váyanse, porque tienen que conectar muchas cosas hoy, hoy tienen que conectar muchas, que si pierden un segundo, ya no las van a conectar, porque cuando la madre le entrega el código, y le entrega el código a Salomón, Salomón lo entiende, entonces dice, es como navío, wow, de mercader, trae su pan de lejos, entonces entiende y dice, si yo dejo que el Espíritu de Dios sople sobre mí, que mi vida, el Espíritu sople, yo voy a traer mi pan de allí, entonces mi reinado no va a depender de nadie, de los de aquí, mi reinado va a depender solo de Dios, y mientras lo hizo de esa forma le fue bien, y cuando Salomón termina de construir el templo, ¿qué creen que hace? una flota de navíos, para poder traer todas las riquezas, o sea, no sé si me estoy dando a entender, él no lo hizo al azar, termino de construir el templo, que mi padre me dijo que construyera, y ahora voy a traer los navíos que mi madre me dijo que trajera, todo estaba marcado por un tiempo de Dios, cuando un cristiano me dice, es que yo no sé lo que sigue, es que no sé qué hacer, está muerto ya papá, o sea, perdóneme usted, usted está muerto en vida, porque si usted no sabe qué hacer con todo el trabajo que hay celestial, con todo lo que Dios nos pide, con todo lo que hay que estudiar, perdóneme, perdóneme, cuando entendemos el viento que sopla y que lleva, hay varias cosas que podemos entender, por ejemplo, Santiago capítulo 3, verso 4, mira también las naves, aunque tan grandes, llevadas por vientos impetuosos, Santiago dice que las naves, ¿por qué son llevadas? Pregunta, ¿qué mueve tu nave? ¿Qué mueve tu nave? ¿Qué está moviendo tu negocio? ¿Qué está moviendo tu familia? Tal vez yo no soy pastor que me dedique tanto a atenderlos en la oficina, porque creo que los ministro desde aquí, pero aquí le voy a responder a muchos de ustedes que están en quiebra, las finanzas no están llegando a tu vida porque tú estás moviendo tu barca, porque tú la estás moviendo, tú estás remando con tus fuerzas, por eso no te mueves de sope a gavilán, por eso no pasas de maceta, por eso es que tu mente sigue siendo una mente simple, ¿por qué? Porque no entiendes, voy a repetir esto, no entiendes, se te da toda la sabiduría, pero no la entiendes, al no entenderla, cómo la puedes conocer y cómo la puedes llevar a una elección, cómo eliges diferente, es que no me está yendo bien, pregunta, ¿qué sopla? ¿qué estás soplando en tu vida? ¿qué sopla sobre tus pensamientos? ¿qué sopla en tu día a día? Salomón le dijo a su mamá, no dejes, no dejes que tu reinado lo sople, tu sabiduría Salomón, no dejes ni un día que tu vida sea guiada por ti, deja que el Espíritu sople. Oigan esto, mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quisiera él que las gobierna. Proverbios 30, 18 y 19. Salomón dice, tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta, quiero que lean conmigo las tres cosas, vamos, verso 19, el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, que él era oculto a él. Ahora sí, otra vez, ponga ojos otra vez de más inteligente, hay algo que usted nunca va a poder comprender, por más que quiera. Mire, su cabeza se va a volver loca si quiere entender esto. Hoy Dios me tiene aquí, tal vez mañana ya no sea pastor de aquí. ¿Cuál es el problema? Hoy Dios te tiene en la empresa donde estás, tal vez mañana no. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué quieres ganarle a Dios en saber todo? Mira, es más, Juan capítulo, capítulo 3, verso 8, no son mis palabras. Entonces uno quiere, quiero asegurar mi mañana, quiere estar seguro mi mañana. En Dios no se puede. En Dios no se va a poder. Porque si él te dice, a ver Gabriel, agarra tus cositas, el viento sopla, te vas para tal lugar, ¿qué vas a hacer? Tienes dos opciones, o lo obedeces o te quedas. Pero lo que quiero que entiendas es que a la bab, la sopla, la hey, está anclada a la y, no a la aquí. El problema no es que estamos anclados a la aquí. Por eso es que te cuesta tanto vivir el cristianismo. Porque todo lo quieres ver aquí, quieres asegurarlo aquí, y aquí no tienes nada seguro. Tu seguridad es allí. Y Jesús lo dijo así, oigan esto, dijo, el viento de donde quiere, ahora pónganlo, la hey va a soplar a tu vida como quiera. y oye su sonido, ahora sí, lea esto fuerte, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces Nicodemo dijo, yo no le entro a eso. Eso se lo está diciendo a Nicodemo, y Nicodemo dijo, yo no le entro, porque para mí el ser fariseo me da seguridad. Mi esposa no se va a mover, yo ya tengo esto, yo ya tengo esta posición, yo ya soy fariseo de los de alto nivel. ¿Cómo te voy a seguir? No sabiendo a dónde vas, no sabiendo dónde te recuestas, no sabiendo dónde comes, no sabiendo cuál. Y es más, todavía eso dices que te van a matar. Yo no puedo seguir a alguien de esa forma. Y por eso quedó Nicodemo como el que quiso seguir a Jesús. Y aquí tengo una pregunta para nuestras vidas. Hoy estamos aquí y el viento sopla aquí, pero si mañana soplare para otro lado, ¿qué harías? Muchos Dios los ha movido de iglesia porque el viento sopla y algún día los moverá de esta a otra si Dios lo quiere. Ah, no, pero yo aquí me quedo, aquí estoy aferrado y por eso es que uno se queda enano espiritual porque no entiende el viento. Tanto había aquí, ya no. Y entonces esto lo asegura Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada. Y si pueden decirlo para ustedes mismos, lo leen con fuerza. Así ignoras la obra de Dios el cual hace todas las cosas. Mañana a él se le antoja volver a un pobre rico. Mañana a él se le antoja volver a un rico pobre. ¿Y qué con eso? Mañana él te trajo disfrutas de una palabra que tú sales diciendo wow, no entendí nada pero sentí al Espíritu Santo. Entonces te va a obligar a saber que hay más. Que la palabra de Dios no se hizo para los simples. Se hizo para las mentes brillantes. El cristianismo no se hizo para los simples. Se hizo para aquellos que les añora estudiar, que les gusta profundizar. ¿Por qué hablas en parábolas? Para que no entiendan. Porque si entienden tengo que convertirlos. Y a veces uno oye ¿por qué habla en parábolas? Porque le gustaban los pajaritos y los arbolitos. Eso es cierto. Para que no entiendan. Ahora si el viento geisopla la bab tiene que estar bien anclada bien anclada a la y para poderse mover. Su ancla no está en el suelo en el aquí su ancla está en el allí. Muévete pero sigo conectado en el allí ¿verdad? Ese no me vas a desconectar. Te toca irte a la Patagonia pero en el allí. Solo me voy a asegurar que esté en el allí. Que esté en el allí y no en el aquí. El aquí no me da ninguna certeza pero para donde sople el viento para ahí voy a ir. Entonces la mujer de Proverbios 31 o la esposa del Cordero fíjese que tremendo también puede ser un signo de la sabiduría misma de Dios. Si él sopla y eres sabio y entendido te mueves ¿de dónde trae su pan la esposa del Cordero? En las tierras lejanas de la allí Aleph y Bet definan conmigo eso. ¿De dónde trae su pan la esposa del Cordero? De la allí definamos allí del Aleph y el Bet. ¿Qué me dice ahora a mí ese código? De hacer chugo el que quiera seguirme niéguese a usted mismo tome su cruz y vamos o sea hazte Aleph conmigo si no no vas a poder no vas a lograrlo y yo te voy a conducir al lugar seguro a la casa de refugio y de ahí va a surgir todo lo demás. Ahora miren esto que es tremendo cuando la cuando cuando la esposa entiende eso va a viajar si va a enviar mensajeros ¿para qué? Para invitar a este rico banquete este es un rico banquete si usted realmente lo disfruta esto es un rico banquete mire Proverbios capítulo 1 verso 20 y 21 la sabiduría clama de fuera da su voz en las plazas clama a los principales lugares de concurso en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones ¿sabe qué es lo que pasa cuando usted realmente comprende esto amado? se activa se activa se activa en usted algo decir si yo estoy comiendo bien quiero que alguien más coma bien ya no se queda callado quiere compartir es como cuando uno descubre un lugar de una buena comida rica no buena uno lo comparte o no en tal lugar fui a comer pato y estaba bueno hermano y entonces les invito si quieren ir a comer pato en tal lugar hay bueno y de la gente que no le gusta pues pierde porque no sabe ni qué es eso cómo se come pero los que nos gusta ¿qué dices? ¿dónde fue hermano? ¿y cuánto cuesta? ¿y está bueno? ¿y sirven bien? ahora oigan esto escúchenme aquí la iglesia debe de convertirse en una experiencia debe de convertirse en una experiencia debemos de ser capaces cuando traemos a alguien de proveerle una experiencia de proveer una experiencia de amor una experiencia de palabra y que salga diciendo ¿sabes qué Suseli? gracias por invitarme la verdad no comprendí mucho pero siento algo y cuando la persona entiende esto pasa a Proverbios capítulo 9 versos del 1 al 5 la sabiduría edifica su casa oigan esto clamó la trajo lo trajeron pero ahora ¿qué pasa? empieza a edificar casa ¿dónde? dentro en usted empieza a hacerse casa ¿quién? la sabiduría la sabiduría edificó su casa labró sus ahora ya lo entiende ahora dice ¿qué edificó en ti? la sabiduría ¿qué edificó en ti? los siete espíritus y realmente ¿saben qué es? el tabernáculo completo de Jesucristo ahora sé cómo moverme sé si caigo donde cae el justo tengo siete lugares de provisión en mí ya no los desconozco sé que es el altar de bronce los pies fundidos de Jesús en mi vida sé que son los lomos de él en la fuente que lava mi pecado sé exactamente su mano derecha su candelero luz lumbrera del sal su mis pies su palabra sé exactamente los doce panes gubernamentales Jehová Jehová fuerte piadoso misericordioso tardo por la ira grande misericordia grande embordada perdonador de pecados perdón de iniquidades perdón de rebeliones pues justo lo sé exactamente en mi vida sé que es el altar de oración y sé que está el asiento de misericordia ha edificado en mí siete pilares dígale los siete pilares al de lado ahora usted así como se lo dije dígase recíteselos inmediatamente porque ya está aquí ya está aquí o sea tengo siete pilares como moverme oigan esto mató a sus víctimas templó su vino y puso su mesa y aquí está la clave envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad clamó y aquí es lo que les dije ¿están listos? léanlo por favor conmigo verso 4 cualquier simple venga acá cualquier simple venga acá y a los faltos de cordura les dijo venid comed mi pan y bebed mi vino que yo he templado mira hermano yo te miro un poco loco te invito a la iglesia estás viviendo como loco no le hallo no le hallo forma tu vida pero ese es el amor de lo que Dios ha hecho en nosotros nos ha templado y puedo acercarme a alguien y decirle no le miro forma tus finanzas te invito no le miro forma tu cuerpo no le hallo como es que comes te invito porque también tu cuerpo es templo del espíritu y tienes que cuidarlo bien no, no te miro a la cara y no le hallo por donde pero si estás loco estás loco ¿qué es locura? seguís haciendo lo mismo y querés resultados diferentes en tu vida perdóname perdóname hermano estás loco y está simple te invito a que comas pan y bebas el vino eso te va a dar cordura Salmo 68 11 la nueva versión internacional dice el Señor ha emitido la palabra y aquí me encanta esto porque miren lo que dice en la Reina Valera el Señor daba palabra de las evangelizantes había gran mujeres levanten las manos las mujeres de Dios levanten las manos las que ya no están locas gloria a Dios están locas en Cristo ahora saben si algún lugar o alguna red hay que ponerle atención jóvenes y mujeres claro que hay que trabajar con los matrimonios claro que hay que trabajar con los hombres pero las que proveen para el ministerio son las mujeres y el futuro de la iglesia son los jóvenes y los hombres y los matrimonios pero la palabra de Dios dice que a todos por igual pero oigan esto dice el Señor emitió la palabra oiga ver esto el Señor emitió la palabra pero millares de mujeres la proclaman una mujer que encuentra la cordura de Dios se convierte en Galén que habla y habla y habla y habla de esta sabiduría ahora a que responde a Marcos capítulo 16 verso 15 y le dijo id por todo el mundo y predica del evangelio a toda criatura ok ahora quiero que escuchen esto hey entonces es aliento de Dios y el aliento de Dios no te va a dar seguridad en este mundo esto está tremendo de enseñar porque de las cosas que a mí me enseñaron en la universidad es cómo lograr tener certeza en este mundo cómo ahorras cómo tenés invertir en qué en tierras cómo invertir aquí o allá para tener seguridad en este mundo y que tus hijos estén seguros y si algo me he dado cuenta en esta vida es que mientras más sigues a Dios todo se convierte más inseguro en este mundo pero todo se convierte más seguro en el allí de él y luego que pasas ese proceso que el aquí se vuelve inseguro y el allí se vuelve seguro él dice como ya tienes tu certeza en el allí te aseguro en el aquí lo hace al revés más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia todo lo demás es una simple añadidura quiero leerles algo este maná celestial proviene de una tierra lejana a la que no se puede llegar por medios físicos porque proviene del reino de los cielos por lo tanto debe de ser alcanzado en una dimensión celestial a la cual la mujer virtuosa tiene acceso por el impulso de la ley por el impulso del Espíritu Santo cuando la mujer trae su pan su misma existencia se vuelve como un barco impulsado por el viento del Espíritu solo por la gracia del Espíritu la mujer puede persistir fielmente en esta forma de existencia ven acompáñame José quiero terminar la G pero les pido cinco minutos les dije que no estoy loco que sé exactamente a donde voy ¿si? y si usted me permite darle la mano y guiarlo con todo el grupo de liderazgo y de pastores créame que sabemos exactamente hacia donde vamos no estamos jugando pero quiero decirle que va a pasar por valle de sombra de muerte quiero decirle que muchas veces usted va a sentir quiero escribir un segundo libro que se llama cuando pase por el valle de sombra de muerte y ponerle como eslogan cuando nada de lo que esperas que salga sale creo que se puede vender porque la mayoría de cosas que tú esperas que salgan no salen como tú esperas y entonces ¿de qué se trata la iglesia? de que entiendas como Dios actúa pasamos el mar y todo el mundo pasó el mar 16 canales la gloria de Dios ¿a dónde a dónde los lleva? ya somos libres mató a todos los egipcios ¿cuál es el primer lugar que los lleva? a aguas amargas pero ¿cómo ¿cómo me sacas de ser libre? para traerme a comer a beber aguas amargas ¿sí? porque ninguno de ustedes supo ver la provisión que tenía solo Moisés y vio el arbusto que podía convertir el agua amarga en agua dulce quería que maduraras quería que crecieras había una provisión atrás de eso nunca la viste ¿quién quiere persistir fielmente en esta forma de existencia? ¿quién quiere persistir en esta forma de vida? y si no de una vez tome la decisión no es la congregación para usted míreme otra vez no es esta su iglesia si usted quiere vivir seguro en esta vida si usted quiere una fe que le ayude a tener casa, premio carro, puntos ahorros no es esta la congregación perdóneme no le puedo ayudar pero si realmente quieres saber cómo funciona el reino la misma biblia dice los nacidos de nuevo van a depender de la jey van a depender del aliento de Dios y sopla el viento para donde él quiere entonces empieza una guerra de tus pensamientos con los pensamientos de Dios pero es que yo hubiera querido bueno y que Dios quiso mire bueno pero Dios sigue teniendo gobierno sobre eso empiece a dar gracias hay algo bueno ahí vea lo bueno vea lo agradable vea lo perfecto que hay ahí y si lo logra ver su sistema de vida su forma de vida va a entender que su pan viene de lejos su pan proviene de la lef y del bet viene de yugo con Dios y estar en la casa de Jehová como deleite entonces cuando comprendemos eso Salomón cuando comprendió esto fíjate esto es bien tremendo esto es bien profundo es el cierre cuando cuando comprendió eso dijo voy a construir el templo si pero cuando termine el templo voy a hacer la hey hermano eso eso está en la biblia miren primera de reyes 9 27 y 28 señor te estamos construyendo casa amén a los que estamos aquí haciendo casa quienes estamos aquí metidos haciéndole casa a Jehová levanten la mano todos los que estamos haciendo casa dice el señor yo voy a ser la tuya yo voy a ser la tuya acaso cada detalle que han puesto en mi casa para yo hablar para que mi presencia venga acaso no lo miro yo levanten la mano todos los que han puesto al menos un centavo en esta casa levanten su mano mira lo que dice Jehová mira lo que dice él por cuanto tu deleite ha estado en la casa yo me deleitaré en tu casa y te haré entender para donde soplan mis navíos esto es glorioso y envió primera reyes 925 verdad perdón 925 hasta el 28 925 y ofrecía Salomón tres veces cada un año holocaustos y pacíficos sobre el altar que le edificó a Jehová y quemaba perfúmenes sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue listos en el verso siguiente hizo también el rey Salomón navíos espéreme de dónde sacó Salomón la idea de hacer navíos del código hey de la madre y después si quieren terminamos en lamentaciones como se lamentó después en el código hey terminó la casa y dijo Nico ¿a dónde sopla el espíritu? ay pastor yo por eso quiero ya me voy a graduar y quiero poner en el testimonio si me voy o no a estudiar fuera pero pastor donde sople el espíritu digo amén este es un hijo de Dios dice el señor que viajes que estudias fuera voy con el soplo de Dios en el segundo año dice el señor que regreses Dios dio Dios quitó bendito sea su nombre aprender a vivir livianos en el aquí es depender de la allí hermana te puedes ir a misionar a Honduras un mes ay no pero es que tengo que pagar eso y quién te metió a tanto pago para que hoy no obedezcas el soplo de Dios algunos Dios les permite tener casa aquí bendito Dios otros no porque su casa está allí y te tienes que mudar a donde él diga que te muevas y no depende de estar anclado en ningún lugar ay entonces cómo puede predicar si no tiene casa tengo casa eterna cuál es el problema vive simple hizo también el rey salomón navíos en esión que ver que es junto al amo en la ribera del mar bermejo en la tierra de dom puede agarrarle la mano al que tiene al lado y dígale agarrate agarrate duro de lo que te voy a decir ahorita pero fuerte fíjate pues viene 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 salomón y dice ahora voy a hacer el código de mi madre mi madre dice que haga navíos y donde los mandó a hacer lo tiene en su biblia léalo en su biblia donde los mandó a hacer etción es la palabra columna etción significa quien le da firmeza al cuerpo y que ver es guerrero hombre fuerte sabe porque guerreamos como guerreamos aquí sabes porque guerreamos como guerreamos aquí porque es la columna vertebral de un hijo de dios aprender a pelear aprender a guerrear lo que es de ellos aprender a adorar al señor con todo su corazón mira hermano yo sé que tal es un día no vamos a caber pero nunca vamos a limitar el lugar donde danzamos por más hijos no vamos a limitar los campamentos por más gente vamos a mantener los campamentos de dios guerreando vamos a mantener la obra de dios vamos a mantener la guerra porque es la columna vertebral de los hijos de dios miren lo que hizo miren lo que hizo que pasa en lo médico si una persona se quiebra la columna si quiebras la alabanza si quiebras la guerra espiritual quiebras la iglesia iglesia es donde tú llegas y solo puedes moverte en el cuadrito porque no hay para donde más agarrar entonces no puede ser la alabanza muy guerrera porque me monto encima de adelante quiero que escuches bien esto donde mando a hacer sus navíos es que no es invento del pastor que quiere siempre tirar la alabanza que quiere que guerriemos léalo en su biblia a donde mando a hacer sus navíos a la columna vertebral y la columna vertebral de una iglesia son los guerreros son las guerreras de dios alguna guerrera de dios en esta casa algún guerrero de dios hombre en esta casa algún guerrero joven en esta dice la columna vertebral es la guerra espiritual dios no actúa con gente sin carácter dios moldea su carácter en ti tú no te casas con el león de judá te casas con el cordero pero cuando te casas con el cordero el león de judá sale al encuentro de tus enemigos ruge por ti porque hay una columna en ti que te hace fuerte y aquí listos estos miren esto verso 27 y 28 y envió jirán en ellos a sus siervos marineros y diestros en la mar con los siervos de salomón los cuales listos aquí es lo que todos les gusta aquí es lo que todos dicen amén los cuales fueron a ofir y tomaron de allí oro cuatrocientos y veinte talentos y se los trajeron a salomón quienes quieren esa cantidad de oro para sus vidas levanten su mano quien la quiere terminen el templo y construyan navíos y después viene el oro construyanle casa a Jehová construyanle casa a Jehová no casa al pastor no casa al 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 adorador a esa Dios se va a encargar de construirla y la va a hacer muy bien va a ser una casa hermosa a tu casa pero si tú le construyes casa a Jehová dice que entonces le haces navíos y los navíos van a traerte el oro van a venir de lejos los oros para el que construye casa a Jehová ahora oigan esto de dónde vinieron los tripulantes correcto Jiram y Jiram significa hombres nobles faltos de orgullo sabe quienes tripulaban quienes eran los guerreros de Dios hombres nobles hombres que no les tenían ya orgullo en ellos sino que podían caminar con humildad que podían guerrear con humildad ¿sabes cuál es la iglesia madura? ¿sabes cuál es la iglesia madura? ¿sabes quién es la iglesia madura? la que ha alcanzado la estatura la que tiene en su columna a los hombres que ver a los que están siendo llamados a salir como cual flotilla de barcos a dar este pan que hemos aprendido a tierras lejanas a quienes de ustedes les han hecho la invitación para que tengan un discipulado no levanten la mano y les han dicho ¿puedes ayudarme con un discipulado? yo no yo estoy cansado yo no tengo tiempo espéreme le voy a hacer una pregunta de frente si el pan que Dios te dio a ti no es para compartirlo a alguien más para que te lo está dando pregunta si el pan que Dios te parte a ti no es para que se lo partas a alguien más para que crees que tiene necesidad de darte algo más a ti va a parar de fluir el pan para tu vida porque no tienes el más mínimo deseo de construir navíos para ir a dar el pan voy a terminar con un testimonio estos días hemos viajado mucho me ha tocado viajar muchísimo pero el último viaje honramos la vida de Juanita y de Carlos ellos en sus recursos nos mandaron a traer para compartir con ellos el cumpleaños de Juanita simplemente para eso pero Dios siempre tiene más y oramos por su hija Helen Helen se gradúa este año y ha clamado a Dios para que Dios le bendiga y le provea la universidad oramos por ella nos bendijo y el día de hoy le dieron la noticia que Helen era número uno de todos los colegios del área y es la alumna de nivel más alto y Dios le va a dar el privilegio a ella de pararse a hablarle a todos ellos de la experiencia que ella ha tenido en su vida y poner en alto el nombre de Dios cuando alguien honra a Dios en lo pequeño Dios te exalta en lo grande y te va a poner en lugares públicos no para que hables de ti para que hables de él quiero ver si entendieron esto quienes quieren este estilo de vida de ser guiados por la hey no levante la mano voy a preguntárselo de frente quienes quieren este estilo de vida cristiano guiados por la hey este significa que el soplo del Espíritu Santo va a soplar donde él quiera no donde tú quieras pero ¿sabes qué? donde el sople quiero que lo diga donde el sople vas a encontrar su gloria eso es hey sopla Dios ¿se recuerdan que cantábamos sopla Espíritu sopla haz lo que quieras hacer yo me ofrezco para que me uses como quieras se atrevería a cantarlo hoy yo creo que la canté tanto de pequeño que por eso estoy aquí pero si algo si estoy aprendiendo hoy y doy gracias a Dios que el Espíritu me sopló yo era necesario era necesario que él soplara cada vez a más bajo y a más bajo y a más bajo porque no hubiera entendido de otra forma tuvo que soplar a quitarme todo todo para entender que mi riqueza no era por mi cerebro que no era por mi inteligencia fui alabado tanto de pequeño por la capacidad que Dios me daba en mi cabeza que me la creí que por eso yo era bendecido que por eso yo me graduaba a los 15 años que por eso tenía maestrías doctorados y Dios dijo sabes que te voy a confundir porque yo confundo a los sabios y sabiendo hacerle dinero a otros te encontrabas en escasez y te preguntas por qué y Dios solo se reía y decía voy a soplar otro poquito para abajo porque todavía no entiendes espero ya haber entendido y espero haber entendido que aún ganando o no ganando Dios sigue proveyendo espero haber entendido que aún en los momentos más duros de mi vida Dios se sigue proveyendo me manda toda su provisión que no soy digno de ella su amor sus ojos de paloma su roca aún sin merecerlo y que se siguió pagando la renta aún tú no produzcas un solo centavo ¿cómo puedes hacer eso? pero cuando estás ahí abajo y él dice ya entendiste ya entendiste Raúl y uno dice sí otro sopladita más abajo ya entendiste esto ahora todavía no otra sopladita más abajo pero una cosa te voy a decir si me metí contigo no voy a dejar de soplar hasta que entiendas que yo te amo y el día que empiece a que digamos nosotros ya Señor tú eres y a donde tú vayas ahora vamos a soplar diferente porque era necesario que el que iba a ser exaltado primero fuera humillado ¿para qué? para que sólo el nombre de él sea conocido donde quiera que te pares donde quiera que vayas sólo es la hey la que te llevó a ese lugar te llevó a hablarle a dos gentes fue la hey te voy a hablarle a cinco mil fue la hey te llevó a hablarle a uno fue la hey donde él quiera como él quiera pregunto a la iglesia alguien se atrevería vamos a empezar a cantarla nosotros ¿sí? y si usted se atreve a vivir este estilo de vida bienvenido a casa si lo he bienvenido al mensaje de la esposa del cordero pero si no se atreve yo le bendigo fue un gusto haberla conocido espero vernos en las bodas yo espero estar siendo casado y usted sirve el champán o sirve algo por ahí pero si usted realmente va a ser la esposa aquí hay un canto y le voy a invitar a salir de su lugar pero espéreme a venir adelante y decirle sabes que aquí hay una más aquí hay una más donde tú quieras soplar espíritu de Dios estamos aquí